¡Esto es Tributo Hechizo! Cuando no estás, me haces caño Cuando te vas, siento que no estás Y tú te amo, si es esto el amor Yo te amo, canta con Bárbara, dice Y estoy pensando en ti Con los ojos cerrados Y tú piensas en mí Estoy enamorado Y estoy pensando en ti Abrazado a mi amor Y tú piensas en mí Quiero ser tu amor Seguimos ¡Aviva las palmas y arriba las palmas! Con este Tributo Hechizo Con este Tributo Hechizo Compañeros Hechizo ¡Aviva las palmas y arriba las palmas! ¡Aviva 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 las palmas! Te dedicaré mi mejor canción de amor y te entregaré mi vida, mi dolor El amor, el amor, el amor, el amor ¿Qué pasó con las palmas? Las palmas con Eva, las palmas con Eva, continuamos ¿Se acuerdan de esta canción? Eso ¡Cantamos! Te propongo que vivamos un romance Si te gusta y tú me gustas, no nos evitemos más Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Que sobra con dos Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin abrazos ¿Qué pasó con las palmas? Las palmas son las palmas ¡Dice! ¡Cantamos! ¡Dice! ¡Cantamos! 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 por todo, por el cariño por todo, ya